¡Hola Iceros! ¿Cómo es? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión. ¿Cómo están? Muchas gracias a los que ya están conectados. Se han conectado desde las 4 y 26. ¿Cómo estás Edgar, Fernando, Miriam, Emanuel? ¿Qué tal Iceros? Por favor, confírmeme en los comentarios si pueden ver bien la pantalla, pueden escuchar bien. ¿Por qué va a ser importante? ¿Por qué? Pues porque hoy día tenemos el sorteo de los 200 cupos para nuestra clase Gold San Valentín de análisis de deforestación con Ardis. Así es que tenemos más de 400 inscritos a esta clase Gold. Ha sido muy interesante para todos ustedes. Así es que este sorteo va a estar candente Iceros porque solamente vamos a tener 200 cupos. Pero nosotros nos hemos puesto a pensar. ¿Qué va a pasar con los demás Iceros que no han ganado un cupo? Pues vamos a dar 50 cupos más. Ojo, ya no serían 200, sino 250. Pero hay una condición. Si quieren que sorteemos 50 cupos más al finalizar el sorteo, pues lo único que tienen que hacer es reaccionar a la publicación de esta transmisión. La transmisión de envío por Facebook, la transmisión de envío por YouTube. Tienen que tener 100 reacciones. Si pasamos las 100 reacciones y cumplimos el reto, vamos a sortear 50 cupos más. Ojo, solo por Facebook me indican. Solo por Facebook vamos a hacer esta dinámica. Si es que ahorita ingresen al Facebook, vean las transmisiones de ahí y reaccionen a la publicación de esta transmisión en vivo. Si cumplimos el reto y llegamos a las 100 reacciones, vamos a regalar 50 cupos más a la clase Gold San Valentín análisis de deforestación con Ardis. ¿Cuándo va a ser nuestra clase Gold? Nuestra clase Gold va a ser este jueves 10 de febrero a las 6 de la tarde hora peruana. Ojo, 6 de la tarde hora peruana. Así es que si estás en Argentina, estás en Chile, estás en México, ten en cuenta la diferencia horaria. Es a las 6 de la tarde hora peruana. Entonces, ¿de qué va a tratar esta clase de análisis de deforestación con Ardis? Pues va a estar bastante interesante. Como ya les mencioné, vamos a estar usando el software Ardis. Para esto vamos a estar con una invitada que, lo he dicho, bueno, digo presente a nuestra clase Gold San Valentín. Ella es nuestra amiga geógrafa Leslie Crisóstomo. Ella ha preparado este tema, ya tenemos las trivias, ya tenemos los insumos. Ya tenemos todo listo para el jueves solamente para que te conectes, Guisera. Así es que, ¿qué es lo que nos faltan los invitados a la clase? Y eso, y para eso estamos conectados hoy. Vamos a sortear los 200 cupos y si es que cumplimos el reto de las 100 reacciones a esta transmisión en vivo por Facebook, vamos a sortear 50 cursos más. ¿Qué nos dice Joseph? A ver, vamos a ver qué dice Joseph. Muchos ingenieros y egresados seguimos a esta gran página. Gracias por contribuir a la especialización de muchos profesionales. Gracias Joseph, gracias por aprovechar nuestro contenido. Y después para nosotros es todo un placer trabajar durísimo para todo lo que ustedes pueden ver en todas las redes sociales, desde los memes, los contenidos, los videotutoriales, MasterGest TV, transmisiones en vivo, Master Live. Pues es un gusto para nosotros y leer comentarios como el de Joseph, pues nos hace felices porque nos anima a seguir trabajando por eso. Ustedes ya saben que nuestro lema es compartir conocimiento. Entonces, ya somos varios conectados y empecemos entonces con la primera tanda de ganadores. Los primeros 50 cupos se los ganan. ¿Quién se los gana? Si es que a Tetoyiceros ya me pasaron por interno los nombres de los ganadores. ¿Aún tienes chance de inscribirte y participar en el sorteo? ¿Cómo? Te van a compartir aquí por los comentarios el link del formulario. Para eso, pues, tienes que seguir unos pasos que te hemos dejado ahí en la publicación. Tienes que solo seguir tres pasos. Reaccionar a la publicación que estás viendo en pantalla, la publicidad de los 200 cupos, etiquetar a un amigo e inscribirte en el formulario que tienes ahí anexo en la publicación. Bueno, sí, eso es en cuanto a la inscripción a este sorteo. Ojo, el reto, el reto es que tenemos que llegar a las 100 reacciones de Facebook, pero en la transmisión en vivo, esta transmisión en vivo. Así es que vamos a ver si lo cumplen, Giseros. Entonces, ya tengo los primeros 50 ganadores, primeros 50 cupos, pero la clase Gol San Valentín de análisis de deforestación con Ardis. ¿Y quiénes son los primeros ganadores? Escuchen con atención y si te nombro, pues, puedes ir escribiendo en los comentarios. Primeros cupos. Ángel Centeno, Emerson Espinosa, Luis Guillén, Dani Coaquira, Darwin Sánchez, Diego Zuleta, Jesús Méndez, Catalina Aranda, Fiorella Fiore Insaurralde, Jamir Garrodoroteo, Susan Santos, Erickson Salcedo, Enrique Mendoza, Jocelyn Andagua, Jessy Tamayo, Arón Juro de la Cruz, Luis Antonio Guillén, Edgar Rojas, Miguel González, Sandra Forero, José Luis Prada, Omar Galindo, Johan Wilka, Felipe Condeso, Ana María Sagastume, Ronald Quiroz, Kenny Salazar, Daniela Caro, Elmer Martínez, Estefanía Barquero, Nayarit Melgar, un poquito de aire y ceros, Nayarit Melgar, Javier Carvajal, Cristian Arevalo, Edward Astaisa, Silvia Jiménez Albatierra, Gabriel Jiménez, Jean Carlo Rubén, Edison Espinosa, Josabel Villegas, Lorena Jiménez, César Rebega, Milagros Cusi, Díaz Suma Alejos, Ciro Quiñones, Edison Espinosa, Fiorella Cajuro, Oliver Suárez, Julián Salamanca, Ana Belén González y Constanza Vargas Castro. Ellos son los 50 primeros ganadores de nuestros cupos a la clase Gol San Valentín. A ver, ¿quién está? Edgar, perfecto, felicidades, Edgar. Edgar ha estado viendo clase Gol, por ahí nos hemos comunicado por correo electrónico. Muy bien, Edgar, qué suertudo eres, ¿ah? ¿Quién más ha dicho? Gracias, Esteban Fernando, Felipe también. Bienvenidos a su clase Gol San Valentín, chicos. Muy bien, Angelino, ya tenemos a los 50 primeros invitados para esta clase Gol. Angelino, a todos los ganadores que están saliendo hoy día para participar en la clase Gol, se les va a enviar un correo electrónico. Para eso en el formulario ahí dice deja tu correo electrónico. Si está bien escrito, pues te va a llegar el correo electrónico con la información de la clase, con el link de la clase para que te puedas conectar. Ojo, repito nuevamente, a todos los ganadores de los cupos les va a llegar un correo electrónico, al correo electrónico que dejaron en el formulario. A ese correo les va a llegar toda la información de la clase para que se puedan conectar. ¿Ok? Así es que tranquilos, ustedes se esperen. Posiblemente hoy día en la noche, mañana en la mañana, se les está enviando toda la información para que ustedes solo se conecten puntuales a su clase. Perfecto. ¿Cómo estás, Darío? Un saludo para ti hasta el Cusco. Entonces, Giseros, ya sabemos los 50 primeros cupos. Entonces, quiero aprovechar mientras ustedes van cumpliendo el reto para los que recién se conectan, les hemos dejado un reto. Si al finalizar el sorteo de los 200 cupos hemos sobrepasado las 100 reacciones de esta transmisión por Facebook, vamos a sortear 50 cupos más. ¿Ok? Entonces, aún están a tiempo. Recién vamos 50 ganadores. Así es que ahorita vayan, vayan al Facebook. Estamos como Master Gis. Ahí van a ver esta transmisión transmitiendo en vivo y le tienen que dar me gusta, me encanta, me importa. Entonces, si llegamos a las 100 reacciones, vamos a sortear 50 cupos más. Entonces, Giseros, tenemos a los 50 primeros ganadores. Ahí me están diciendo si por favor pueden enviar el formulario. Angelino, no es solo inscribirse en el formulario. Es reaccionar a la publicación de los 200 cupos del sorteo, etiquetar a un amigo en la publicación y darle reaccionar a esta publicación. Claro está que también te tienes que inscribir en el formulario. Ojo, no es solo inscribirte en el formulario. Tienes que cumplir pasos. Por eso es que a mí me están pasando de manera interna el nombre de los ganadores porque están verificando de que hayan cumplido con las condiciones. ¿Ok? Entonces, Giseros, tenemos reto pendiente. Mientras ustedes están en el Facebook ahí reaccionando a la publicación de la transmisión en vivo, mientras te estás inscribiendo todavía al sorteo y estás siguiendo los pasos, te quiero decir que llegó el Top Star Week, la selección de cursos top que llevarán tu desarrollo profesional al siguiente nivel. Aprovecha los días Top Star en Master Gis hasta el 9 de febrero. Ojo, solo hasta mañana. Únete y aprende ahora cursos virtuales de Gis, Medio Ambiente, Geología, Minería y mucho más. 50% de descuento en cursos seleccionados. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de mañana. Donde puedes ver y donde puedes adquirir esta súper promoción en www.mastergis.com. Ahí van a ver un banner que dice Top Star Week. Ahí le haces clic y ahí inmediatamente te van a seguir los cursos ya con descuento para que puedas hacer tu compra de manera segura desde nuestra página web. Si no, también les van a poner un link de nuestros asesores aquí en los comentarios para que puedas consultar directamente con ellos. Entonces, me están pasando ya el nombre, la segunda tanda de ganadores. Recuerden, Giseros, que tenemos un reto pendiente. Vamos, entonces, ya tengo la segunda tanda de ganadores. Vamos a nombrar entonces a los siguientes 50. Siguientes 50 cupos sería... Voy a tomar un poquito de agua, Giseros. Ahora sí, 50 ganadores más. Y los cupos van para... José Eduardo Rodríguez, Santiago Ospina, Jonathan Echeverry. María José Correa, Juan Fernando Zapata, Lucy Mío, Yasmín Ochoa, Yelmer Altamirano, Federica Álvarez, Nancy Edith Porto, Nicolás Giraldo, Angie Bolaños, Nicolás Linares, Evaluna Figueroa, Vito Illescas, Javiera García, Juan Polo, Alexander Toro, Kevin Vargas, Francisca Vega, Ana Rosso, Juan Miguel Acosta, Luis Ramos, Michel Guevara, Wilmer Lescano, Kiabet Castillo, Milagros Castillo, Aristides Sánchez, Victoria Tellez, José Luis Cosios, Abel Llantoy, Ruama Román, Diana Castaño, Nicolás Labarca, Angélica Pacaya, Fernando Muñoz Muñoz, Gabriela Mamani y Elvis Junior Mamani Méndez. Ellos son los 50 ganadores de nuestros cupos para la clase gol, guiseros. Así es que ya vamos 100 ganadores. Ajá, Luis Antonio Guillén dice, gané. Perfecto, Evaluna. ¿Quién más ha salido? ¿Qué dice José? Gracias por sortear esa clase, me ayudará mucho con mi tesis. Perfecto, José, ¿ah? Esta clase gol es clase gol San Valentín, guiseros. ¿Cómo van a pasarse a Valentín? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a preparar una cena? ¿Van a salir a pasear? ¿Van a ir de viaje? ¿Qué van a regalar, guiseros? ¿Qué planes para este 14 de febrero? ¿Cuándo cae el 14 de febrero? ¿Lunes cae? ¿Lunes? ¿Qué? ¿Van a celebrar el mismo lunes? Cuéntanos, guiseros, si en su país también se celebra San Valentín el 14 de febrero o solamente en Perú. Mientras ustedes me responden, para los nuevos ganadores, para los nuevos ganadores, toda la información sobre la clase gol se les va a enviar a sus correos electrónicos, el mismo correo electrónico que ustedes han dejado en el formulario de inscripción. Así es que, si no lo ves en tu bandeja de entrada principal, puedes verlo en tu bandeja de correos no deseados, en tu bandeja de spam o en la bandeja de promociones. Hoy día en la noche, mañana en la mañana, revisa tu bandeja por si ya te hemos enviado la información. También, guiseros, siempre revisen su bandeja de spam y ahí, por favor, nos ayudarían muchísimo que marquen esto no es spam para que en la siguiente ocasión el correo les llegue a sus bandejas principales. A ver qué me están respondiendo por acá. San Solentín, dice Fernando. Abel está emocionado que al fin ganó algo. Y Luis Antonio dice estar solito con mi clase gol. Tranquilo, guiseros, también se puede salir con los amigos, con la familia. Total es el día del amor y la amistad. A ver, ¿quiénes más van a celebrar 14? En todos los países se celebra el 14 de febrero San Valentín, guiseros. Es así, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en México, igual se celebra el 14 de febrero. A ver, cuéntenme, guiseros, en los comentarios. Amigos, mientras ustedes me van escribiendo, les cuento que este viernes 11 a las 4 de la tarde, hora peruana, vamos a estar en una transmisión en vivo con nuestras amigas de Geolatinas por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Cuándo? Este viernes 11 a las 4 de la tarde vamos a estar con Dariana Ávila y Anabel Vera, ambas representantes de Geolatinas. Ahí las pueden encontrar en Instagram como Geolatinas, en Facebook también. Así es que están invitadísimos. Pronto ya van a ver las publicidades para que se puedan conectar e inscribir este viernes para nuestro taller, nuestra charla en vivo que vamos a tener también por las cuentas de Facebook y de YouTube de Master Gees. Entonces, Geesero, ya tenemos 100 ganadores de cupos, ya tenemos 100 ganadores. Les recuerdo que si al finalizar, si al finalizar este sorteo hemos llegado a las 100 reacciones de esta transmisión en vivo, pero por Facebook vamos a estar sorteando 50 cupos más para que tengas más chance de ganar. ¿Ah? Aún estás a tiempo si sobrepasamos las 100 reacciones de esta transmisión, pero por Facebook vamos a sortear 50 cupos más para que tengas más chance de llevarte esta clase. ¿Cómo estás, Enrique el Caminante, después de tiempo que te veo en una transmisión en vivo? Entonces, vamos a seguir. Me dicen por interno si es que llegamos a 100 reacciones a esta transmisión en vivo, pero por Facebook vamos a sortear 50 cupos. Si llegamos a 200 serían 100 cupos más. Así es que ahí, Geeseros, póndanse las pilas, compartan la publicación para que le puedan dar más likes y así poder sortear más cupos para nuestra clase Gold. Entonces, Geeseros, vamos a... ¿De qué me perdí? Dice John. John, no es posible. Estamos haciendo el sorteo de los cupos para nuestra clase Gold San Valentín. Análisis de deforestación con Argies. Para los que recién se conectan y no se han inscrito, a esta clase Gold, busca esta publicación que estás viendo en pantalla, la publicación de nuestro sorteo de 200 cupos. Ahí lo único que tienes que hacer es reaccionar a esa publicación, etiquetar a un amigo e inscribirte en el formulario que vas a encontrar ahí en la descripción. ¿Ok? Todavía tienes tiempo de inscribirte para participar en los sorteos. ¿Estamos? Entonces, ya me están pasando por interno. Ya me están pasando por interno el nombre de 50 ganadores más. Así es que voy a empezar a leerlos. ¿Ok, Geeseros? Vamos a ver. Listo. Ya estoy viendo el nombre de los ganadores. Ahí está. Voy a tomar un poquito de agua. Listo. 50 cupos más, Geeseros. Escuchen sus nombres. Y si les menciono, pues, pongan ahí en los comentarios. Gané, yuppie, que suave. Tú ya ustedes vean qué pone, Geeseros. Siguientes ganadores. Daniel Franco Muñoz, José Abarca, Alison Bolaños, Alejandro Álvarez, Valeria Vega, Luis Cornejo, Edwin Maldonado, Cristian González, Nélida Fustamante, Britney Colque, Jocelyn Guachamín, Xitlali Chaparro, Dexy Bolaño, Lorena Molina, Lisandri Rodríguez, Joaquín Benedicto, Xomija Aguas, Luis Ángel Quispe, Valentina Contreras, Adritsa Díaz, Sergio Polania, Roger Villarroel, William Najar, Rosa Villalba, Maynor Díaz, Noelia Peralta, Juber Tobar, Mariela Peralta, Ángeles Dan, Bianca Cisneros, José Luis Moreno, Karen Castañeda, Rodrigo Contero, Juan Chávez, Leidy Fernández, Casilda Ortiz, Jorge Rodríguez, Dennis Jontop, Sofía Moreno, Maybelline Quispe, Tania del Pilar Mori, Abel Gustavo Mamani, Maybelline Quispe, Fernando Rojas, Bray Fernando Torres, Amy Martillo, Jefte Paolo Salcedo, Luis Arandia, Lorena Arismendi y Natalia Alvial Fuente Alba. Ellos son 50 ganadores más de nuestra clase Gol San Valentín. Llevamos 150 ganadores y ceros. A ver, ¿quiénes han escrito? A ver, a ver, Adrián, que enero me falto yo. Hola, a ver, salió mi nombre. Muy bien, Daniel. Felicidades. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Quiénes han sido seleccionados llegar a algún link al correo? Sí, Jesús, les va a llegar un correo electrónico con toda la información de la clase Gol. No ahorita, en la noche, o mañana en la mañana ya les está llegando toda la información para que se conecten a la clase Gol. Así es que tranquilos. Donde pueden revisar es su bandeja principal. Puede que el mensaje también les llegue a su correo no deseado. Puede que les llegue el spam. Pueden que les llegue su spam. O puede que les llegue a su bandeja de promociones. Ahí si ves el correo en tu bandeja de spam o no deseado, marca como este correo no es spam. Juan, ¿no me vas a hacer leer 150 nombres? Pues, Juan, ya se me va la voz, Juan, ¿ah? Te va a llegar un correo electrónico si es que has sido ganador o no. También puedes ver la repetición de esta transmisión en vivo. ¿Cómo estás, Lenny? Un saludo hasta Ecuador. ¿Cómo estás, Daniel? Dani, para los que recién se conectan, estamos haciendo el sorteo de los 200 cupos para nuestra clase Gol San Valentín de análisis de deforestación con Argis. ¿Cómo tienes que hacer para participar de este sorteo? Ojo, que ya faltan los últimos 50 ganadores. Ajá, faltan 50 para completar los 200 cupos. Tienes que irte, para los que todavía no se han inscrito, tienes que irte a esta publicación que ves por nuestro Facebook. En Facebook estamos como Master Giz. Ahí tienes que seguir los pasos. Reaccionar a la publicación, ponerle me gusta, me encanta, me importa. Eticatar a un amigo e inscribirte en el formulario que encuentras ahí en la descripción. Así como lo estás viendo en pantalla, deja bien tus datos y tu correo electrónico. Así, ya estás participando. Ojo, que solo nos faltan 50. Ahora, como sé que varios quieren entrar a la clase, les vamos a dar un reto. Ya se los dije, apenas nos conectamos a la transmisión. Sí, al terminar de nombrar los 200 nombres de los 200 cupos, llegamos a 100 reacciones, sobrepasamos a 100 reacciones de esta transmisión en vivo. Pero por Facebook vamos a estar sorteando 50 cupos más. Por interno me van a avisar si cumplen o no el reto. Ojo, si llegamos a más de 100 reacciones de esta transmisión, pero por Facebook, en Facebook estamos como Master Giz, tienes la opción de participar en el sorteo de 50 cupos más. Claro, Richard, puedes participar, ingresa a nuestro Instagram, ahí también puedes ver esta misma publicación y ahí también vas a encontrar el link del formulario. Así que, Richard, ponte las pilas, ingresa de una vez e inscríbete porque en unos segundos más voy a leer el nombre de los 50 últimos cupos para completar los 200, ¿ok? Así es que, Gizeros, mucha suerte a todos. Mucha, mucha, mucha suerte a todos. Ya me van a pasar el link, el link, perdón, el nombre de los 50 ganadores que faltan. Mientras me verifican los pasos por interno, llegó el Top Star Web. Gizeros, la selección de cursos top que llevarán tu desarrollo profesional al siguiente nivel. Aprovecha los días Top Star en Master Giz hasta el 9 de febrero. Únete y aprende ahora y se parte de más de 11.000 alumnos en el mundo que nos respaldan. ¿Qué es el Top Star Web? 50% de descuento en cursos seleccionados. ¿Dónde puedes adquirir? En www.mastergeiz.com. Apenas ingresas a la página vas a ver un banner azul que dice Top Star Web. Le haces clic y ahí ya puedes ver la lista de cursos que entran en este Top Star. Y puedes adquirir en nuestra misma página web tu curso de manera segura. Así que, Gizeros, ya te pasé el dato. También te cuento que este día viernes, este viernes a las 4 de la tarde hora peruana. Ojo, 4 de la tarde hora peruana. Vamos a estar celebrando, conmemorando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con nuestras amigas de Geolatina. Para eso estarán conectados con nosotros Dariana Ávila y Anabel Vera, Geolatinas, que estarán compartiendo con nosotros información valiosa acerca de la participación de la mujer en la ciencia. Así que, Gizeros, están recontra invitados. ¿Dónde pueden ver esta transmisión? También por Facebook y por nuestro canal de YouTube. Así que, atento a la publicación para que te puedas inscribir a esta charla y puedas recibir los recordatorios. La clase Gol San Valentín será este jueves 10 a las 6 de la tarde hora peruana. Y les recalco bastante hora peruana porque hay una diferencia horaria con nuestros amigos de Chile, con nuestros amigos de Argentina, con nuestros amigos de México, de España que están participando. 6 de la tarde hora peruana. Y a ustedes también vean la diferencia horaria para que se conecten puntual. Y bueno, la invitación que se les va a pasar, ahí van a recalcarse algunas banderitas con su hora, pero igual ténganlo pendiente. Ya nos ha pasado que algunos Gizeros se han conectado a las 7 de la noche, pero era a las 6 de la tarde en México. Me parece que así era la diferencia. Entonces, ténganlo ahí súper claro. 6 de la tarde hora peruana. Inicia la clase Gol. Para los 150 que ya ganaron, para los 150 que ya ganaron, se les va a enviar un correo electrónico. Al mismo correo electrónico que ustedes han dejado en el formulario, ahí se les va a enviar la información de la clase para que se puedan conectar. Diana, pero no ve el correo. Busca en tu bandeja de spam, en tu correo no deseados y en tu bandeja de promociones. Si encuentras nuestro correo es por ahí, márcalo como esto no es spam para que en una siguiente ocasión te llegue por la bandeja principal. Entonces, Oliver, ¿cómo estás? Oliver, todavía te has conectado tarde, ¿ah? Después de varias transmisiones que te veo nuevamente aquí conectado. Oliver, ponte al corriente. De una vez anda al Facebook e inscríbete. Sigue los pasos para que puedas participar de los últimos 50 cupos. Ahí teníamos un reto. Tenemos un reto. Me han dicho que vamos a regalar 50 cupos. Hemos sobrepasado las 100 reacciones y ceros. Han cumplido el reto. Eso significa que vamos a estar regalando 50 cupos más para esta clase. ¿Ok? Entonces, en total serían 250. Ya si llegamos a las 150 reacciones, voy a ver si les doy más cupos y ceros. Así es que ustedes hagan su tareita por ahí. Lo único que tienen que hacer para este reto es ir a nuestra página de Facebook, que estamos como Master Yis, buscar esta transmisión en vivo, esta transmisión en vivo y reaccionar a la transmisión. Ahí vamos viendo el contador de reacciones para ver si soltamos más cupos a nuestra clase gol. Entonces, Yiseros, se cierra el formulario para el sorteo de estos 200 cupos. Vamos a leer los últimos 50. De los 200 cupos, ¿sabes? Porque aparte hay 50. Ya los tengo. Déjenme tomar agüita nuevamente. Y listo. Vamos a leer los últimos 50. A ver, acá los tengo. Atentos, Yiseros, a sus nombres. Y si los menciono, pueden escribir acá en los comentarios si ganaron o no su cupo. Ganador, bueno, en este caso es una ganadora número 151. Dulce Rodríguez, Camire Mamani, Paola Copa, Carolina Ríos, Carlos Pérez, José Gómez, Luis Salgado, Priscila Leiva, Rafael Rivera, Nicole Manrique, Francis Marquina, Vania Espinosa, Sebastián Huiza, Nelvi Gabriel, Benito Rodríguez, Jesús Soberón, Alex Luna, Luciana Zanauja, Jocelyn Quispe, Noel Barrancos, Florencia Gutiérrez, Aiza Marín, Cristian Muñoz, Katherine Flores, Silvana Zambrano, Olga Arizaca, Leoniras Moyapasa, Vos Palomino, Lili Flores, Geraldín Salcedo, Diego Castiblanco, Oribaldo Núñez de Sousa, Neto, Dante Sumaeta, Nayeli Nina, Jean-Pierre Chirito, Henry Sumaeta, Diego Castro, Sebastián Mesa, Eric Mendoza, Diana Noriero, Florencia Chomnales, Ángel Rojas, Erlán Riveros, Rocío Porras, Rosembert Sandaña. Fernando Avente, Darwin Caballero, Johnny David Quispe López, Julio Dueñas Calderón, y Daniela del Pilar Martínez Palmas. Palmas, aplauso para estos Giseros que son los 200 ganadores de los cupos para nuestra clase Gol San Valentín. Con ellos hemos cerrado los 200 cupos de la clase Gol San Valentín, Giseros. A ver quiénes más de los que están conectados han sido nombrados. A ver, a ver, a ver, a ver, Freddy, ya estamos casi cerrando el sorteo, Freddy, te has conectado tarde, pero aún tienes chance, ¿ah? Ingresa por tu Facebook a la publicación que estás viendo en pantalla. En Facebook estamos como Master Gis. Ahí tienes que seguir los pasos y ya vas a quedar inscrito. Porque los Giseros han cumplido el reto. Hemos sobrepasado las 100 reacciones de esta transmisión en vivo por Facebook. Así es que vamos a sortear 50 cupos más. 50 cupos más. Si llegamos a las 150 reacciones, voy a sortear 20 cupos más, Giseros, ¿ah? 20 cupos más. A ver, para los que recién se han conectado, quizás por ahí tienen una chance. Voy a nombrar a los 50 en un par de minutos más. A ver quién dijo que estoy. Muy bien, Rosenberg. Felicidades. No, Nitya, ¿cómo vas a pasar San Valentín? Qué triste. Díganme si salí. Ay, Giseros, me van a hacer nombrar otra vez los 200 nombres. Ahí a todos los ganadores les va a llegar el correo electrónico con la información de la clase Gol y los links para que se puedan conectar a la clase. Toda la información de la clase al correo electrónico que dejaron en el formulario, ¿ok? Ahí posiblemente hoy día en la noche o mañana y en la mañana les va a estar llegando el correo. ¿Dónde pueden revisar? En su bandeja de promociones, en sus correos no deseados y en su bandeja de spam. Siempre revisen mis Eros. ¿Listo? Entonces, ya estamos. Quiero mi cupo, es Armani. ¿Cómo que es Armani, Fernando? Hay más de 400 inscritos. Hay algunos ganadores y ya están diciendo que estoy, como Pedro, por ejemplo. Si no tienes Facebook, también esta publicación está por Instagram. Los mismos pasos. Los mismos pasos por Instagram, los mismos pasos por Facebook. Les estoy dando un par de minutos para que se puedan inscribir los que recién se han conectado. Vamos a sortear los 50 últimos cupos para los que ayudaron a llegar a las 100 reacciones. Les prometimos 50 cupos más. Así es que si llegamos a los 150, voy a sortear 20 cupos más. Les estoy regalando y cero. Ustedes ya tienen que hacer su tarea. Pónganse las pilas y vayan por nuestro Facebook. ¿Qué más me dicen? Pasaremos tristes a Valentín porque no tenemos Facebook y no ganamos de un cupo. Richard, no es necesario que tengas Facebook. Esta misma publicación la encuentras en Instagram. Ahí está en nuestro Instagram para que puedas seguir los pasos. Entonces, vamos a esperar un par de minutos más que por interno validen a los 50 ganadores que me van a pasar. Felicidades. Han cumplido el reto y cero. Ustedes son los mejores y cero. Así es que vamos a sortear 50 cupos más. ¿Ok? Algunos se están conectando súper tarde y cero. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como MasterGIS, Instagram, arroba MasterGIS, YouTube, MasterGIS, LinkedIn, MasterGIS. Ahí nos pueden encontrar y ahí van a ver todas las publicaciones de los sorteos que hacemos. Por eso siempre les decimos síguenos en nuestras redes sociales porque ahí siempre publicamos dinámicas e información como estas de la clase Gold para que puedas participar en una clase privada. Richard, tampoco tienes Instagram. Créate un Facebook solamente para que puedas participar en ese tipo de sorteos, Richard. A ver qué más nos dicen. También quiero, gané algún cupo. No sé, Susan. Ya tendrás que ver si te llega el correo electrónico. Susan Santos. Si es inscrito, a ver, voy a ver. A ver, Susan Santos. Ah, sí, Susan. Te he nombrado en el primer grupo. Susan Santos Reyes. Si has ganado tu cupo, Susan. Eh, eh, eh. ¿Qué más? A ver, ya me escribí y seguí todos los pasos. Muy bien, Freddy. Ahora solamente tienes que irte a la suerte. Freddy tampoco sale. A ver, vamos a buscar. Freddy, así se escribe tu nombre. Vamos a ver si te hemos mencionado. A ver, Freddy. Freddy, no, Freddy todavía no. No, Freddy, ¿qué? Freddy. Freddy Martínez. Freddy Martínez. No, todavía, Freddy, todavía. Todavía no te hemos mencionado. No. Todavía, Freddy. Así es que. Ay, todos, ahora todos me están dejando su nombre. Se pasan ustedes. A ver, el último. Daniel Candamil. A ver, vamos a ver si hemos leído a la de acá. Tampoco todavía no te hemos mencionado, Daniel. Tampoco. David Cerrón. Ya, es el último. Ah, el último. Porque tengo que leer los 50 ganadores. A ver, David Cerrón. Vamos a buscar. A ver, de todos los nombres que me han enviado. ¿Qué pasó? Lo cerré de casualidad. Ahí voy, guiseros. Ahí voy. Lo cerré de casualidad. A ver. Vamos a ver. Era David Cerrón. A ver, vamos a ver si estás. Vamos a buscar. Vamos a ver. No, todavía. Todavía no te hemos nombrado, David. Así es que mucha suerte ahora. Ay, guiseros. Ya, los últimos tres. El último es de Luis Josea. A ver, Alexander Toro. Toda la información les va a llegar a su correo. Sí, Alexander, te has ganado tu cupo. Felicidades, Alexander. Daher Tarrillo. Roycer Tarrillo. A ver, vamos a ver, Tarrillo. A ver. No, tampoco, tampoco. ¿Quién más? Y José Luis Gutiérrez. Ya, el último. El último. José Luis. A ver, hay varios José Luis, José Luis, José Luis. No, tampoco, José Luis Gutiérrez. Tampoco te hemos mencionado. Entonces, guiseros, vamos a leer los siguientes 50 cupos. Les he dicho, si llegamos a las 150 reacciones, vamos a sortear 20 cupos más. Los últimos 20, ¿OK? Recuerden que estas clases son privadas y bastante personalizadas. Por eso no podemos seguir regalando más becas, ¿OK? Si no es que vamos a aprovechar. Entonces, me están terminando de pasar los últimos 50, los últimos 50 ganadores. A ver. Ahí me los están pasando, que me están llegando uno por uno. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿quiénes más van a participar de esta clase Gol San Valentín? Listo, ya tengo los nombres. Ok, me están pasando 20. Ahorita tengo 20. Voy a leer el primero 20 y de ahí luego leo 30. Entonces, vamos a empezar. 50 ganadores. 50 ganadores más para nuestra clase Gol. A ver. Los últimos 50 son... María Sainz, Julia Lojan, Daniel Candamil, Magdalena Matu, Josep Inostrosa, Samantha Ñáñez, Carlos Dupont, Santiago Roner, Elmer Silva, Daniela Barón, Luis José Sánchez, Laura Muñoz, Jessica Hernández, David Serrón, Laura, Rodri Oliver, Alexander Pucho, Benito Márquez, Natalia Lemos, Víctor Andrés Salinas, Herrera Vargas, Abelardo Maya, Brian Anthony Quispe Ramos. Me faltan nombrar 20 más. 20 más, 20 más. Ahorita me están pasando 20 más. Es que recuerden, miseros, que están constatando de que hayan cumplido los pasos. Están constatando de que hayan cumplido los pasos. Ahí está. Listo, listo. Ya tengo... Ya tengo... Ahora sí. Completamos los 50 ganadores. Deniz Antíbulo, Camila Honorato, William Silva, Francisco Ormazábal, Ariel Ochem, Francis Tapia, Andy Piñeros, Nicolás Astorga, José Gutiérrez, Mikio González, Leslie Aponte, Mariela Quispe, Carmen Hernández, Eugenia Salvi, Eduardo Sánchez, Jorge Ramírez, Claudia González, Hugo Durán, Pedro Obregón y Yasugiro Otrera. Esos son nuestros 50 ganadores adicionales. Gracias por haber cumplido el reto. A ver, vamos a leer si están o no están. A ver, a ver, a ver. Son los máximos, Master Giz. Ay, gracias, Susan. A ti por participar. A ver, ¿quién más? Llegué tarde. Ay, Felipe, llegaste tarde. No, hoy no hay guerra de comentarios, Felipe. A ver, no se pierdan las esperanzas hasta el último cupo. Así es, Susan, todavía voy a darle unos segundos más. Tenemos que llegar a los 150 reacciones a esta transmisión en vivo por Facebook y vamos a regalar los últimos 20 cupos, ¿ah? Ya estamos cerca. Faltan 7 reacciones, Gizeros. A ver, faltan 7 reacciones para regalar 20 cupos más. A ver, ¿quién más dijo presente? Nada, ¿cómo sé si gané? Ay, Felipe, vas a tener que esperar a que te llegue el correo electrónico. Si no te llega es porque no has ganado el cupo. A ver, José Luis Gutiérrez. ¡Wow! Dice muy bien, José Luis. Llegué tarde. Gracias, Master. Muy bien, Edgar. ¿Quién más lo llamé? Gelber también. Freddy dice que nunca gana. Tranquilo, Freddy. Faltan dos reacciones, dos reacciones para sortear 20 cupos más. A ver, Enmin dijo presente. Maggie presente. Ojalá gante en esta última tanda. Otro 20. Presente, dijo Nitya Avenaño. Entonces, faltan dos reacciones, Gizeros. Yo les quiero regalar los 20 cupos. Nos faltan 20 reacciones a la publicación de esta transmisión en vivo. Por Facebook. Por Facebook. A ver, para los que recién se han conectado. Por favor, faltan dos reacciones más. Y damos 20 ganadores más. 20 cupos. Claro, Felipe. Luego puedes ver la repetición. Al terminar esa transmisión, automáticamente queda la grabación en YouTube. Así es que, a ver, Nelson también dice aquí. Arianna. ¡Listo! Llegamos a las 150. Gizeros, ustedes son lo máximo. Vamos a tener 20 cupos más, entonces. 20 cupos más. Mucha suerte para los que recién se han inscrito. Mucha suerte a todos. Vamos a darle unos segundos más a nuestro equipo por interno para que pueda validar la información de las reacciones. A ver, vamos a esperar unos segunditos. Me van a ir pasando poco a poco, poco a poco. Bravo, dice. Eso, muy bien. Más trillo máximo. Obvio, Nilo. Eso, 20 para los antes. ¿Qué pasa, Gizeros? Eso es para los que recién se han inscrito. Por eso, moraleja, Gizeros. Inscribirse a tiempo en nuestros sorteos. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Para que ustedes estén atentos y se puedan inscribir al toque a nuestros sorteos. ¿Qué más vamos? Que si se puede. Listo, listo, tranquilos. Me están validando la información por interno. Me van a pasar a los últimos inscritos. Vamos a ver si son 20. Son 20. A ver. Vamos a ver para que me pasen a los últimos 20. Últimos 20. Ok. Ya me pasaron 10. Vamos a leer entonces a los siguientes ganadores. Últimos 20 cupos porque los Gizeros han cumplido su reto. Y vamos a sortear 20 cupos más. Vamos con los 10 primeros. Ya me los acaban de pasar. Jeremy Audrey, Lilian Moreno, José Fontanilla, Teresa Gamarra, Fabiana Cari, José Fontanilla. Aquí se ha repetido, equipo. Voy a leer. Ajá, listo. Me pasaron otro nombre. Repito nuevamente. Son 10 ganadores más. Ahorita me van a pasar otros 10 nombres. A ver. A ver. A ver. No, Gizeros. No avanzo hashtag. Ustedes son terribles, Gizeros. En el sorteo pasado también crearon un hashtag por otro Gizero. Ustedes son terribles, pero son los máximos. Entonces. A ver. Me están pasando los últimos 10 ganadores. Ahí los últimos 10 ya. Los últimos 10. Mucha suerte, Gizeros. Mucha suerte, Gizeros. Que me terminen de pasar los 10 ganadores. ¿Por qué me están pasando? Pues porque el equipo por interno está corroborando de que hayan cumplido los pasos que se les ha pedido. Entonces vamos a esperar. Vamos a esperar. Listo. Ya me acaban de pasar 5. Listo. Ya tengo 5 más. Rafael Sotomayor. Luis Palacios. Pamela Arias. Erick Seca. Y Giancarlos Torre Quispe. Ya van 15, Gizeros. Ya van 15. Faltan 5, equipo. Faltan 5. Me van a pasar los últimos 5, Gizeros. Mucha suerte para los que todavía no he mencionado. Mucha, mucha suerte. Listo. Me pasaron los últimos 5 nombres. Mucha suerte, Gizeros. Sobre todo para los que han estado aquí puntuales en la transmisión. Estos son nuestros cupos para nuestra clase Gol Zamba Lentín. Entonces, últimos 5 cupos para Karen Bernal, Cristian Torres, Darío Rojas, José Ignacio Ganem y Marisela Valdera Ocampo. Acabamos de regalar 270 cupos para nuestra clase Gol Zamba Lentín. Y cero felicidades. Toda la información de la clase Gol se les va a compartir por correo electrónico. Al mismo correo que has dejado inscrito en el formulario. Así es que si no te llega a tu bandeja principal, te puede llegar a tu bandeja de spam, a tu correo no deseado o a tu bandeja de promociones. Así es que si ves el correo por ahí, marca este correo no es spam. Y para que la siguiente ocasión, pues, te llegue el correo a la bandeja principal. Posiblemente 1 de la noche o mañana en la mañana te va a estar llegando, te va a estar llegando la información de la clase Gol para que te puedas conectar puntual. ¿Cuándo es la clase Gol? Este jueves, este jueves 10 a las 6 de la tarde, hora peruana. Tengan en cuenta, Gizeros, 6 de la tarde, hora peruana. Por la diferencia horaria que hay entre Chile, Argentina, México, España, hay una diferencia horaria. Así es que tengan en cuenta, la hora base es 6 de la tarde, hora peruana, o las 18 horas, hora peruana. Si es que, Gizeros, muchas gracias a todos por haber participado. Todos atentos a sus correos electrónicos porque van a recibir la información de la clase Gol. Y si, pues, no ganaste el cupo, te invito a que el día viernes te conectes desde las 4 de la tarde, hora Perú, porque vamos a estar conectadas con nuestras amigas de Geolatina para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia. Esto sería todo por la transmisión de hoy, Gizeros. Nos vemos en la clase Gol San Valentín de análisis de deforestación con Argus este jueves 10, 6 de la tarde, hora peruana. Ahí nos vemos, Gizeros. Chao, chao.